Para el Maestro Jesús que veo, en el cielo, con cariño. Gracias por esta hermosa obra musical. Resignación. Yo me resigno a quedarme sola, a llorar, esta marca es fuerte. Yo me resigno a quedarme sola, a llorar, esta marca es fuerte. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabe mi vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabe mi vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabe mi vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabe mi vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabe mi vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabe mi vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabe mi vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabe mi vida. Mi refugio es mi soledad, mientras tanto se acabe mi vida. A ti. Profesional. Profesional. Profesin. GARANZA. Música Música Muchas gracias Gracias Solito, gracias Lidia de verdad